hola chicos sean bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy veremos cómo dibujar la palabra perdón paso a paso así que comencemos lo primero que haremos será dibujar el costado de la letra p y la haremos así dibujamos la parte inferior lo hacemos con cuidado y luego hacemos la parte superior la cual conectamos con la parte inferior muy bien ahora le vamos a dibujar la letra e y la vamos a hacer partiendo por la parte superior y bajando hacia la parte inferior dibujamos este costado luego la parte de arriba y vamos a cerrar con el centro así muy bien ahora hacemos la letra r para este dibujo estamos utilizando un marcador biselado el cual nos permite tener mayor precisión sobre nuestro dibujo le hacemos la parte central y ahora hacemos la letra de y la hacemos así le dibujamos la parte central también y dibujamos ahora la letra o le hacemos el centro y sólo nos queda hacer la letra n y la hacemos así con cuidado sostenemos la hoja para que nuestro dibujo tenga mayor precisión y no se nos muevan las líneas terminamos por dibujar el tilde y ahora le vamos a hacer un pequeño adorno a nuestra frase y la hacemos con unas alas así le dibujamos las plumas y repetimos el mismo proceso pero por el otro costado así le hacemos las plumas también y le hacemos otras plumas por acá muy bien ahora le hacemos estas lágrimas y vamos a generar una especie de contornos sobre nuestra frase este contorno posteriormente lo vamos a pintar de color negro para que así nuestra frase tome mayor realce y contraste en nuestro dibujo ahora con cuidado vamos a pintar todo este espacio vacío que nos quedó lo ideal es que al momento de hacer el rellenado no se te pase la pintura sobre el dibujo cambiamos de marcador a uno más fino y le vamos a dar algunos toques a las letras para que no se vean tan planas en este caso yo le voy a hacer una especie como de trizadura a cada letra para que así de la sensación de que fueran letras hechas de roca lo hacemos tanto en la parte inferior como por los costados y en la parte superior muy bien le hacemos también en la letra n y como ven nuestro dibujo está totalmente terminado espero chicos que este vídeo les haya sido de mucha utilidad y como siempre los dejo invitados a que se suscriban a mi canal nos vemos en un próximo vídeo chau chau